Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola a todos, qué gusto me da saber que estamos juntos de nuevo en este hermoso sábado, deseándote que en este día esté cargado de buenos frutos como amor, salud, paz, fe, bondad, unidad, esperanza y perdón. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Preparación para el Tiempo del Fin. Lección 3 para el Sábado 14 de Abril, titulado Jesús y el Libro de Apocalipsis La Palabra de Dios es nuestra consejera, porque nos transporta de una edad a otra, dando testimonio de la invariabilidad de la verdad. No se ha gastado ninguna de las antiguas defensas de la Palabra de Dios, apropiada para épocas especiales. Ninguna parte de la Biblia ha envejecido ni ha muerto. Debemos estudiar hoy la historia antigua del pueblo de Dios para que podamos beneficiarnos con las enseñanzas e incidentes por ella registrados. Mi Vida Hoy, página 25 Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Hechos de los Apóstoles, página 467 Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descriptos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. Dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Testimonios para los Ministros, página 118 Cristo está en medio de las siete candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Si el candelero fuera dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz titilaría y se extinguiría. Pero Dios no ha puesto a la iglesia en manos de hombres. Cristo, el que dio su vida por el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino guardián de la casa. Es el vigilante fiel y verdadero de los atrios del Templo del Señor. Tenemos motivos para agradecer a Dios porque no dependemos de la presencia de sacerdotes o ministros terrenales. Somos guardados por el poder de Dios. La presencia y la gracia de Cristo es el secreto de toda vida y luz. Alza tus ojos, página 205. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!